Por medio de Teatro de Títeres, Frappé, una historia de perros, cuenta la vida en la calle de tres personajes caninos y el sentido familiar que finalmente los llega a unir. Mi compañero Frappé, que está por acá, él se encuentra deambulando en una calle de la ciudad y ahí se va a encontrar con otros dos personajes muy entretenidos que son Moca y Chay. Y ellos le van a enseñar un poco cómo es la supervivencia en la ciudad y posteriormente descubrimos que cada uno tiene muchos sueños, tiene muchos deseos. El montaje expone el conflicto del maltrato animal en Costa Rica y motiva a los espectadores a tomar conciencia y a buscar soluciones como la adopción responsable. Además, denuncia la falta de una ley que penalice el maltrato. La iniciativa actual para regularlo se encuentra en consulta constitucional, tras aprobarse en primer debate por la Asamblea Legislativa el 26 de julio. Además que todo va a ser evidente una problemática que es brutal en nuestra sociedad costarricense y que incluso ha sido un poco evadida en los últimos años. Y hasta ahorita se está retomando un poco la ley de maltrato animal, sin embargo, pues ha sido un proceso muy lento y aún hay mucha desinformación al respecto y aún la ley no es clara acerca de las consecuencias, acerca de este tipo de maltrato y cómo se asumen las consecuencias principalmente. Pérez explica que la respuesta del público varía de acuerdo a sus edades, pero siempre hay un entretenimiento asegurado. Los niños disfrutan muchísimo con los títeres porque además son bastante grandes, son muy llamativos, se mueven mucho, pero también hemos encontrado, por ejemplo, una niña muy pequeña que casi que se lo quería llevar, o los niños se acercan, los acarician, entonces también a partir de ahí vemos cómo el títer comienza también a tener vida. La obra se presentará en el Teatro Universitario los domingos 21 y 28 de agosto en dos horarios, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. El precio de la entrada general es de 4.000 colones y de 3.000 colones para niños y estudiantes. Usted puede reservar su entrada al número 25116722 o en la página de Facebook Frappé Una Historia de Perros. La obra se presentará en el Teatro Universitario los domingos 21 y 28 de agosto en dos horarios, a las 11 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 de agosto en dos horarios.